Hola, muy buenas, ¿qué pasa chavales? En esta ocasión os traigo un vídeo para organizar de alguna forma todos los tipos de dispositivos y monitores para que a través de cuatro botoncitos podáis pasar de una salida de vídeo a otra, de un ordenador a una consola sin tener que hacer grandes maniobras, ya sabéis. A veces estáis en el ordenador, veis un gameplay de lo que sea y decís, ostras me entra el mono de jugar a eso, entonces te tienes que liar con esta cable hdmi, enchufárselo a la consola, en fin, o estás viendo una película que han estrenado en netflix, lo ves a través de la web y dices, ah vale pues mira la voy a ver en el proyector, ya tienes que estar desenchufando en el monitor, enchufándoselo al proyector, el proyector se mueve, la imagen queda mal o simplemente estás siguiendo un tutorial para, yo que sé, plasear la playstation y tienes que estar enchufando y desenchufando cables para ir comprobando y probando de hacer las cosas, o eso, enchufar la quinta hostia, la tele del comedor, la playstation, vas mirando aquí, vas para allá, al final un follón, entonces además de eso, pues aprenderemos a sacarle el máximo rendimiento a este cacharrito, no sé si se ve bien, es un switch de hdmi, vale, tiene una entrada o salida de hdmi, y sale o entrando, vale, puedes usarlo tanto así como así, y tiene un botón, que lo que hace es que esta salida única, o entrada única, la conecta con la que queramos, si apretamos aquí, se va hacia este lado, y si apretamos aquí, se va hacia este lado, tan fácil, es una forma de cambiar de monitor perfectamente, vale, pues ya como os he dicho, pues tengo dos switches de estos, de... de hdmi, vale, los dos son exactamente igual, y además, un extractor de audio, vale, ahora si lo veis todo engorroso, para... porque lo he tenido de sacar un poco para adelante, para poderlo enseñar, vale, voy a poner aquí un poquito por delante, y os voy a explicar lo que veis aquí, vale, yo en este momento tengo un proyector desde el que veo las películas, un monitor principal, que este sí que está conectado directamente al ordenador, y un monitor secundario, que como lo he desenchufado todo, para poder demostrarlo un poco, pues ahora no se ve, vale, además de eso tengo un ordenador, un ordenador, y tengo aquí una consola, que va por hdmi, está claro, si no, no tendría sentido del switch, vale, aquí me vienen... aquí me vienen dos hdmi, uno viene del monitor este, y el otro viene del proyector este, vale, hasta ahí tenemos las dos salidas de vídeo que... que vamos a necesitar, de aquí, aquí lo que vamos a hacer es, en las dos salidas o entradas de hdmi que hay, pues conectaremos las dos salidas de... digamos los dos monitores, no, ahora yo estoy haciendo la prueba aquí, o lo estoy conectando ahora aquí, con un monitor y un proyector, pero perfectamente puede ser con dos monitores, vale, de aquí, vemos que tenemos la salida única, cogeremos otro hdmi, vale, ya se ha encendido la luz, esto va... la corriente le viene a través del hdmi, vale, vamos a girar un poquito, vale, y el hdmi que venía... de aquí, ahora está aquí, vale, que es lo que tenemos aquí, vale, sabiendo que estas son las dos salidas de hdmi que tenemos... lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí lo que van a ver va a ser entrada de imagen, vale, en este caso, aquí... tengo la entrada del... del ordenador, y aquí tengo la entrada de la playstation, un hdmi que tengo conectado por si quiero conectar la switch, la Wii U, la play 4... y nada más, con esta simple conexión, ahora os voy a demostrar lo que se puede hacer. vale, ya os estaréis preguntando, para qué mierda me sirve esto, vale, pues muy fácil, mira, yo ahora mismo, este lo voy en el ordenador, no, vale, y tengo en Netflix algo puesto, vale, digo, hostia, pero de mientras quiero ir... sabes eso de que tienes algo de fondo, o simplemente quieres verlo en otro lado, vale, yo lo tengo aquí puesto, y por ejemplo, esta pantalla sé que está conectada directamente al ordenador, aquí no hay... entonces, yo lo paso a la pantalla secundaria, vale, de esta manera, yo ya tengo en el... en la segunda salida hdmi, del segundo monitor, tengo la imagen, vale, y digo, ostras, pues... me parece que... que lo quiero ver en el proyector, pues muy fácil, yo ahora encendido el proyector, vale, y sé que... por aquí, está viniendo la entrada, la señal de vídeo del segundo monitor, y está yendo al... al monitor segundo, y sé que por aquí, eh... me voy al proyector, pues es tan fácil como hacer así... el monitor este queda desconectado... pero, en el proyector ya se está viendo... bueno, resulta que cuando se desconecta el monitor se va a la primera pantalla... lo paso a la segunda... y ala, ya estoy listo para verlo en el proyector... vale, bueno, este es uno de los casos... vamos a dejarlo otra vez como estaba, tan fácil como apretar el botón y vuelva a tener la imagen en el monitor... pues ya, todo depende de lo que tarde el monitor en recibir la señal y trabajar con ella... vale, otro caso... eh... hostia, eh... se está descargando aquí... yo que sé, se está... estás haciendo alguna cosa que tarda un rato... o... estás esperando a que alguien en el Fortnite entre en la partida... y dices... joder, de mientras me estoy aburriendo... eh... igual acabas de entrar a una partida que acabas de empezar y tú tienes un equipo... y dices... hostia, vaya mierda... y dices... ah... voy a jugar a la Play... pero... claro... donde tengo conectado esto... esto lo tengo conectado aquí... que es la señal de entrada... la señal de entrada es... o del ordenador o de la Play... si ahora... uy no... esto no es... está aquí... si el... si lo que tengo puesto ahora es el ordenador... clic clic... clic clic... que no le has dado a grabar... y al apretar... que no le has dado a grabar... lo que tengo... es la Play Station... y una botella de agua y un trozo de celu... que no le has dado a grabar... y si digo... hostia... joder... que no digas hostia... que no está grabando... desde el proyecto... para que se vea todo mucho más grande... ah... pues le doy a este... que no está grabando... todo centralizado... que le des al móvil... que no está grabando... eh... que... uy... que ha pasado... que ha pasado... ahora le he dado el clic aquí... porque quiero verlo... en el proyector... y... tata... tengo en el proyector... la Play Station... ahora estaréis pensando... vale... y todo esto... está muy bien... pero algún inconveniente... algún detallico... tiene que haber... pues si... hay uno... hay uno y... todo depende... mucho... vale... yo en este caso... tengo dos monitores... vale... altavoces... el proyector... tampoco... entonces... que quiere decir... que toda la imagen que pase por aquí... pasará con el sonido... y yo... a través de... los altavoces del ordenador... por ejemplo... no escucharé nada... ¿no? pues todo esto... pues todo esto... tiene una solución... tengo... además... sólo en la señal... de... la Play Station... porque el sonido que venga del ordenador... ya lo tengo... solucionado... tengo un extraductor de audio... con este cacharrito... lo que logramos es que... por aquí... entre... la señal de... de vídeo y audio... vale... entra por aquí... y sale por aquí el vídeo... pero además podemos... eh... fácilmente... sacar... porque este... aparato no lo permite... eh... una línea de audio óptico... para conectarlo al Home Cinema... o... una salida de jack... que es con lo que lo utilizo yo... yo enchufo aquí los auriculares... pero ahora los auriculares no los tengo aquí... y esto es tan simple... tan simple como... como esto... a ver... por aquí... que no me líe... por aquí... tengo la señal que viene de la consola... la consola... un disco duro... de lo que sea... vale... lo enchufo por aquí... después de aquí... ya va... al... al cacharrito este... al de las entradas... y ya está... prácticamente... ya no hay nada más que hacer aquí... es que no hay nada más que hacer... este cacharro... te separa la línea de audio... y con lo que te permite... que si estás en el ordenador... escuchar el ordenador... pues en el momento que detecte... que por aquí... es decir... por la Play... sale sonido... directamente te lo manda al canal de audio... que tengas seleccionado... no veo más que ventaja... por eso... os dejaré... los enlaces... de... los switches HDMI... en la descripción del vídeo... para si os interesa... recordar que... la configuración que tengo hecha... ahora mismo... es... con dos cacharritos de estos... que son muy baratos... son más baratos... que si te... compras uno expresamente para estos... y tiene más posibilidades... y... de paso... también dejaré el extractor de audio... porque sé que a mucha gente... pues le puede ser útil... eh... hace un vídeo express... así... que... justamente... me lo conecté ayer... y dije... oye... pues... lo puedo explicar a los demás... y a lo mejor les sirve... de algo... así que sin más... eh... suscribíos... suscribíos... por favor... que es que... que estoy ya... a... 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 370 suscriptores... que... si pillo 40 suscriptores más... me pagan dinerillos... me pagan dinerillos... hombre... así... pues... va creciendo el... el pañal iba a decir... el... el canal... puedo comprar más gadgets... y... enseñaros cómo funcionan... puedo hacer tutoriales... puedo hacer muchas... más cosas... porque tengo... para invertir... y... bueno... darle like... comentar... cosas que... dudas que tengáis... eh... cosas que igual... no os hayan podido quedar claros... pues también... me lo preguntáis... todos los que... me han escrito en... en mi canal... eh... saben que... respondo a todo... a todo respondo... o sea... si tenéis alguna duda... no dudéis en comentar... y... creo que no hace falta decirlo... que si al final... os interesa... eh... utilizar mi sistema... para centralizar... consolas y monitores... pues... que compréis... los cacharritos... a través de... de los enlaces de Amazon... que tengo aquí abajo... porque así... pues también... me llevo... yo una comisión... sin que os suba... vosotros el dinero... vale... un abrazo... y nos vemos...